Pablo, bienvenidos. Bueno, muchas gracias Andrea, gracias a la organización por darnos la oportunidad de compartir también en esta importante experience de BIT lo que son la importancia de los contenidos en este desarrollo tecnológico en el que nos encontramos. Pablo, el micrófono es vendido que eres un crack. Así por favor. Dale un poco de... Para no craquear la sesión, ahora sí. Y también el vídeo, aprovechen el vídeo que tenemos para contar lo que pasa. Contenidos a las 11.10 con 10 minutos de retraso solamente para que podamos aprovechar la charla de Pablo Asile. Bueno, muchas gracias Andrea, gracias a José Luis y a Arniger por acompañarme en esta mesa que básicamente lo que quiere es plantear cómo es la llegada de los contenidos a esta explosión tecnológica y está explosiendo el mercado. Yo creo que no exagero si decimos que el año 2017 es probablemente uno de los más interesantes que estamos viviendo en las últimas décadas precisamente por eso, por la confluencia de las nuevas oportunidades de las tecnologías, el desarrollo finalmente de una industria de contenidos que saca partido a estas tecnologías y desde luego todo el cambio que se está introduciendo en la industria gracias a la migración del mundo broadcast al mundo broadband del que después nos podemos meter y analizar un poquito de la mano de Akamai. A ver, básicamente quería agradecer porque creo que este vídeo de presentación de las chicas del cable es muy apropiado. Es muy apropiado porque una serie producida por Bambú, es una prestigiosa productora que había hecho muchas series de éxito para Antena 3 es contratada por Netflix, es contratada como la primera serie que viene a identificar lo que es la propuesta de Netflix, un operador de OTT en el mercado. Y si alguien pensaba que Netflix o los operadores OTT venían a ocupar un espacio, digamos, residual o complementario de la oferta de televisión convencional que vemos por las grandes cadenas, Antena 3, Telecinco, Televisión Española, yo creo que de complementariedad nada. Son alternativas. Yo creo que la propuesta de Netflix va dirigida a la globalidad del mercado así como también las propuestas que estamos viendo ahora que ya ha arrancado Velvet Collection a las propuestas de Telefónica. Yo creo que la televisión de pago en este país se había acomodado a un lugar secundario, una especie de telonero de la oferta de la televisión en abierto y cuando el espectador ya no tenía más oferta en sus diales en abierto acudía a la televisión de pago. Yo creo que algo de eso hay en esos números tan bajos de la presencia de la televisión de pago en este mercado y desde luego es un reclamo con el desarrollo de la banda ancha en este país para operadores multinacionales, operadores globales que desembarcan y vive Dios que desembarcan en nuestro país con total fuerza. Estamos viendo que si el mercado español era un mercado muy interesante no solo por los desarrolladores, los editores nacionales sino porque probablemente sea de los pocos países en donde la industria de las majors de Hollywood no solo tienen canales en la televisión de pago sino también en la TDT, pues a esta fiesta de la expresión de los contenidos se suman ahora todos los operadores. Inicialmente identificamos los operadores OTT, los hemos visto, HBO salta del canal de televisión de pago al mundo de OTT como también ha anunciado Disney, Netflix desde luego y últimamente Amazon y Sky. Pero la pregunta es, ¿es este el mercado que tenemos o vamos a ver más cambios? ¿El mercado español es el tradicional enfrentamiento entre la televisión abierta y la televisión de pago siendo la televisión de pago únicamente la oferta de las operadoras? ¿O ahora estamos en un circo de más pistas? Yo identifico, y con esto acabo esta introducción, que la televisión, la oferta audiovisual en España tiene cuatro pistas y que aquello que inicialmente llamamos redes sociales, Twitter, Facebook, por qué no también YouTube de alguna manera, que pensábamos que eran complementarios de la oferta convencional o de sistemas de distribución convencionales como pudiera ser la televisión abierta o incluso los canales de la televisión de pago, ¿qué ha guiado más bueno tener a YouTube, a Twitter o a Facebook para comentar esos contenidos audiovisuales que eran principalmente distribuidos en los medios convencionales? Bueno, yo creo que esa foto se ha quedado obsoleta. Claramente, Facebook, YouTube y veremos también como Twitter se introduce en la compra de derechos audiovisuales y aquí la puja sigue subiendo. Siempre cuando hay una eclosión tecnológica y nuevas propuestas de desarrollo, se desarrolla la industria. Y por eso yo creo que con esto acabo, el 2017 es un momento muy interesante de nuestra industria porque la TDT, ya hemos visto el recorrido que tiene, ya hemos visto incluso síntomas de cansancio, no voy a extender en esto, sobre la oferta de la televisión en abierto y claramente las nuevas operadoras de licencias de TDT no están consiguiendo los objetivos que probablemente tenían en su lanzamiento. Estamos viendo el sector de las operadoras muy pujantes, con desarrollos de producción original. Estamos viendo la incursión de los operadores de OTT y yo creo que tenemos todavía mucho que ver de los llamados operadores digitales. Lo que es Facebook, lo que es YouTube y los planes que tienen para desarrollarse también este mercado. Bueno, esta mesa cuando la propuso Andrea a mí me agradecía mucho porque básicamente era poner en un lado a Roger, que es un claro exponente de lo que esta nueva industria permite a desarrollar con una productora, el cañanazo, de la que eres responsable y ahora nos comentarás. Y por otro lado, Luis, que como responsable de redes de Akamai, también que nos ayudes a entender un poquito en qué consiste esas diferencias y las oportunidades de la distribución Broadband OTT frente a la tradicional. En esta mesa quiero disculpar de antemano a Elena Neira, si tenía que apuntar. Sabes que Elena vive en Barcelona y no ha podido estar hoy con nosotros, pero sí que nos ha mandado un vídeo, concretamente el 5. Si damos paso al vídeo, empezamos después la conversación. El contenido hoy en día nace para ser adaptor y adaptable. Lo verdaderamente preocupante es en qué medida un creador deja de tener libertad o su autocensura para que su contenido tenga una mayor conexión con el público. Al final es como un inmenso mercado de valores en el que decide la cotización es el espectador social. Los gustos cambian, pero es que los gustos también se mediatizan. Los medios en el fondo también le dicen a la gente lo que les tiene que gustar. Tiene que mutar muy rápido para satisfacer una audiencia que también va muy rápido. Vamos ahora a la satisfacción como creador. Vemos la satisfacción del público, que es muy clara y tiene un objetivo lúdico y desinteresado, pero también económico. Es decir, todo esto al final es el entretenimiento en sentido global. Lo que busca es una rentabilidad a muchísimos niveles. Ahora hay que buscar es si también han cambiado las prioridades de satisfacción o los niveles de satisfacción del propio creador. Nunca ha habido tantas oportunidades. Sin embargo, la realidad es que cada vez está cayendo en picado la producción audiovisual a nivel global. Es curioso como el mismo contenido lo puedes reciclar, reutilizar, para el medio, para el canal, para la pantalla que lo estás utilizando. Si hay algo que tenemos en las redes sociales es que no puede crear contenidos extraordinariamente sofisticados. Si ponemos un mensaje demasiado complejo, no llegan. De la misma manera que el productor de los años 40 impone unas condiciones para que las películas funcionaban, ahora impone exactamente las mismas condiciones, pero en versión 2.0. Toda esta historia lo que hay es un patrón de repetición que genera la gente en el lugar. Por eso hay esa obsesión por alimentar la comunicación en redes sociales en torno a determinados contenidos, porque la digestión luego es muy rápida. Una vez pasa la digestión, se pasa la gestión a otra cosa. Es esta situación tan extraña que se produce cuando estás con un montón de amigos y parece que tenemos muchísima más prisa o compartir que estamos en tal sitio por sacar una foto al plato que estás haciendo o por sacar una fotografía para compartirla en Instagram que para vivir el momento en que estás viviendo. Estamos anteponiendo el compartir en nuestros perfiles sociales un montón de ideas personales que antes como a parte de nuestro foro interno. Hay un montón de cosas que no quiero compartir, porque de alguna manera cuando la compartes deja de ser tuyo. Darle al publicar es muy fácil y esa huella es muy difícil de borrar, eso no va a desaparecer jamás y porque probablemente esa impostura, esa imagen tuya que estás mostrando en redes sociales no responde a la realidad. Cuanto más pequeño es el dispositivo y más próximo, más cercano al usuario, más íntima es la relación que esa persona tiene con él. Aunque tú estés compartiendo espacio con unas personas viendo un contenido en la tele, muchas de esas personas están con sus teléfonos móviles y la experiencia que están teniendo en su programa es diferente precisamente porque tienen otra pantalla delante. Las redes sociales son una herramienta fantástica para divulgar y para difundir contenidos, es la clave. Y no hay nada de malo en que tú recurras a técnicas para no seguir con contenido o se comparta entre el mayor número de personas posibles. Y no hay nada de malo en que tú no necesitas. Como un pequeño disclaimer, ya os habéis dado cuenta que el vídeo de esta serie de incontinentes es un contenido nuestro, un contenido propio. Disculpad a Elena porque este contenido tiene ya un par de años de antigüedad, por lo cual es cuando dice que la producción de contenidos lo han picado, etc. O algunos datos igual hay que actualizarlos, pero creo que la presenta bastante bien. Por mi parte, tengo algunas notas desde el punto de vista de quienes producimos los contenidos y de una empresa muy pequeña, una pequeña empresa en el barrio de Chamberlain que está haciendo contenidos de ámbito global. El momento es inmejorable, como lo decía Pablo. A mí me gusta resaltar tres factores. Primero, nos estamos llenando de pantallas todos los días. Todos aquí llevamos una o dos pantallas encima nuestro, que además nos acompañan todo el día, además de las pantallas tradicionales con las que ya contábamos. Luego, por otra parte, lo que decía María antes, todo el mundo quiere hacer contenidos propios. Nos hemos dado cuenta que la producción de contenidos propios es marca de la compañía y es una atractora de nuevas audiencias. Pero sobre todo a mí lo que me gustaría presentar es que están generándose muchos nuevos momentos de consumo. Desde gente que está pensando ya en contenidos para los coches autónomos, contenidos que se puedan ver en la ducha porque tu móvil ya es impermeable, el fenómeno del vídeo efímero, que a mí, como soy ya de generación X, me resulta un poco chocante, pero que sin embargo vemos nosotros día a día con nuestros clientes marcas que cada día están invirtiendo muchísimo más dinero en vídeos que tienen 24 horas de vida y luego todo ese mundo que se abre con el tema de los contenidos inmersivos ARG, VR, AR y todas las ARs que se puedan juntar. Entonces, es un excelente momento para quienes producimos contenido y mejor aún para quienes lo producimos con esta perspectiva transmedia. Nosotros nos gusta comparar este momento con el momento en el que el cine empezó a ser sonoro. Nosotros vemos que el transmedia hoy por hoy es un accesorio, como podía ser el sonido, el audio en una película, y que pasados los años se ha convertido en un requisito indispensable para el propio contenido. Y bueno, nosotros lo vemos todos los días. Se está pidiendo más y el poder tener esa capacidad no solamente de pensar y de profundizar en la historia y adelantarse en cierta forma a lo que podría pensar un espectador, sino acompañarle también en el proceso de consumo del contenido. Nosotros vemos que este momento también es muy rico narrativamente porque probablemente se esté dejando de pensar en los contenidos a partir de un espacio que van a ocupar en una parrilla de programación y se está pensando, por una parte, en el consumidor y luego, por otra parte, en la historia misma. Si una historia tiene un... Digamos que la historia se puede traducir en el formato que mejor le acomoda o en el que mejor se cuenta la misma. Y están pasando cosas muy curiosas en el tema de la definición de qué es lo que estamos haciendo y cómo encuadramos una historia. La semana pasada en San Sebastián, por dar dos ejemplos que me parecieron curiosos, primero estuve en la presentación de La Llave, que es un cortometraje de Isabel Coichet que produce gas natural fenosa y que es un cortometraje de 15 minutos, pero que a su vez forma parte, ellos dicen que es como... Forma parte de un largometraje que está dividido en cuatro partes, pero es un corto que tiene sus títulos de crédito, su principio y su final y un cliffhanger bastante resultón. Entonces yo les preguntaba, oye, y esto no es más bien una serie de episodios cortos, decían, no, no, es un largometraje en partes. Muy bien, respetable. Y luego la opinión del propio Alberto Rodríguez, que presentando La Peste, él decía que él había afrontado el proyecto como hacer una película de seis horas, cuando también, en realidad, formalmente son seis episodios de una serie. En cualquier caso, yo creo que es ese momento de transformación y de redefinición de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos contando. Yo, aludiendo al título de la mesa, yo siempre digo que alguien en un foro así dice aquello de que el contenido es el rey, un millenial se queda sin datos móviles. Y es verdad que es un gran momento para los que producimos contenidos, pero yo creo que es el mejor momento para quienes los consumen, hablando ahora desde el punto de vista del consumidor. Bueno, eso es lo que hacemos. Gracias, Jorge. Para dar paso a José Luis, vamos a poner el vídeo número 6, por favor. Es un vídeo de un operador. Kirsten Clark es reclutada por una agencia secreta del gobierno para cumplir una peligrosa misión, adentrarse en la mente de víctimas recién fallecidas para investigar sus asesinatos. ¿Seguro que sea suicidado? Sí. Se equivocó. Ciencia, ficción y thriller en una serie distinta a todo lo que has visto. Una producción de Freeform que estrenamos en España solo para ti. Descifra los misterios de la mente. ¿Qué problema tienes que te impide hacer avisos? Gracias. Bueno, Rakuten, que dices que es muy conocido, pero realmente en España no era nada conocido hasta que ha salido la camiseta del Barça que producina el equipo para las próximas dos temporadas, no lo sé. Bueno, yo quería un poco reflexionar sobre lo que pienso que es la otra cara de la moneda. Estamos hablando de contenidos, estamos hablando de nuevas experiencias, pero realmente el medio que está haciendo posible todo esto, la llegada de estos nuevos operadores, la posibilidad de nuevas formas de llegar a la audiencia, el medio que es Internet es realmente protagonista también como todos estos contenidos y plataformas, ¿no? Realmente todos los que trabajamos en el medio Internet, el objetivo que tenemos es que la experiencia del usuario sea tan buena como la de la televisión, pero nos estamos viniendo un poco arriba y ahora queremos que la experiencia sea mejor. Realmente este medio es el que nos va a permitir llegar antes a la audiencia con las nuevas tendencias, con las nuevas experiencias. Por ejemplo, 4K ya lo tenemos disponible en Internet, HDR, Virtual Reality, todas las R de las que hablaba Roger, baja latencia, ¿no? Ya podemos hacer emisiones en Live, en Internet, un medio de muy bajo retardo, es un medio interactivo, es decir, el medio es el que está también haciendo posible toda esta dinámica, ¿no? Y además es un medio democrático, abierto, al que todos estos operadores pueden llegar. Un poco la reflexión que hace también es que es un medio muy complejo y realmente no somos muy conscientes de lo complejo que es hacer llegar todas estas experiencias a toda la audiencia, ¿no? Cuando hablamos de multipantalla y multidispositivo, realmente, digo, es una especie de mare magnum donde cada dispositivo funciona de forma distinta, las teles conectadas funcionan diferente de los móviles, funcionan diferente de los ordenadores y realmente la complejidad que subyace es muy grande, ¿no? Y todo esto, bueno, estamos un poco viviendo alegremente en el medio de Internet, pero va a tener sus limitaciones, ¿no? Antes de hacer una pregunta, luego podemos hablar sobre ello. El medio hoy en día necesita evolucionar, necesita cambiar para escalar, llegar al nivel de demanda y de capacidad que vamos a pedirle, ¿no? Es un poco la reflexión que quería hacer yo sobre el impacto de la tecnología en la llegada de todas estas nuevas experiencias a la audiencia. Y por no hablar de cuestiones como seguridad, ¿no? Seguridad informática, estamos hablando de Internet, pero es un medio que está expuesto además a múltiples amenazas, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy conscientes de ello y tenemos que estar preparados para lanzarnos al medio de Internet y tener éxito en nuestra empresa. Bueno, pues, yo creo que agradeceros... Perdón, no, sí. Audio, por favor. Hola. Bueno, yo creo que agradecer... Ahora sí, agradecer vuestra participación aquí. Andrea me da señas de que se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Andrea, por la oportunidad de participar en BitExperience. Y sin más... Gracias. 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 Gracias por ver el video.